Yadira Marte haciendo política diferente. Política diferente. Yadira Marte haciendo política diferente. El sueldo que ellos tienen asignado es de un peso. Uno por el 15% es un peso más 15 centavos. Esto es una burla. Si hablamos de un aumento de un 44% y mi salario es un peso en el Ejército Nacional. Entonces el sueldo sería un peso con 44 centavos. Porque una compensación no es, señores, vamos mal. Toda esta vaina está ligada a la vaina del calamar. Eso viene todo desde el criterio Gonzalo Castillo. Todo esto, esta caja de Pandora que se está descubriendo aquí, con todas estas evidencias. 700 personas. Tengo información. 700 personas. Entonces, general, ¿cómo es que lo vamos a resolver? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Aquí Yadira Marte en una manera diferente de hacer política, señores. Y es que me ha llegado una cantidad de información, más de 700 mensajes con diferentes tipos de pruebas, sobre este caso del general Rafael Vázquez Espínola. Este general, pues, aparentemente tiene una distorsión y está hablando una cantidad de mentiras entre la realidad que está pasando con los miembros del Ejército y las asignaciones que le han hecho a la mayoría de ellos en obras públicas. No solo lo del Ejército, también lo de las Fuerzas Armadas, así como lo de Cesar y otros de las instituciones castrense que dan asistencia a obras públicas. Y esto, pues, me llega esta información que me tiene estuperfacta. Estoy sorprendida de las cosas que pasan aquí en la República Dominicana. Informaciones que tienen mucho tiempo y irregularidades que han venido pasando y que nadie las resuelve. Yo quiero que, por favor, producción me ponga y que miremos nosotros aquí el video donde el general Espínola, Rafael Espínola, pues, explica cuál es la diferencia entre el tema de la compensación, bueno, la compensación y el salario. Él le va a explicar en el video que todos los militares deben recibir su sueldo por el Ejército y luego lo que reciben por obras públicas son compensaciones. Vamos a ver producción el video del general Rafael Espínola. Adelante. En la otra pregunta que tiene que ver con el presupuesto, nosotros, la Comipol no maneja el presupuesto como tal para esos fines. Nosotros tenemos todos los requerimientos de logística, de talleres móviles, son solicitantes de obras públicas, se hacen las licitaciones correspondientes y ellos no nos suministran. Nosotros somos militares, tenemos el sueldo de la institución y en obras públicas nos pagan una compensación con militares, porque saben que tenemos nuestra función fundamental. Yo soy del Ejército, el Ejército me paga como general del Ejército y obras públicas me paga como especialismo como director de la Comipol, de igual manera los oficiales que están ahí sobran una compensación alimenticia. Pero, decirle un número exacto, pero estamos, yo entiendo que en el pago están dentro de 65. Como pudimos ver, el general Espínola explica que deben tener una asignación de su salario y luego una compensación por el lado de obras públicas. Pero, ¿qué es una compensación? Tenemos que entender que una compensación son como viáticos, o sea, para la comida, para el transporte, para el uniforme, lo que tú quieras, que tú lo llames compensación. Yo, que soy una empresaria, puedo distinguir lo que es una compensación o asignaciones a lo que tiene que ver con un sueldo o un salario. El hecho de lo que queremos presentar aquí es lo siguiente, siga viendo este video para que usted entienda la magnitud de este problema que voy a plantear aquí. Vamos a ver primero, antes de presentarle la problemática con lo que estos jóvenes y estas personas están cobrando por las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Aéreas y todas estas instituciones, vamos a presentar lo del ejército, lo de las Fuerzas Aéreas. Aquí tenemos un comunicado de las Fuerzas Aéreas y de las Fuerzas Armadas. Ellos nos dicen lo siguiente, nosotros somos el servicio de asistencia vial, somos la seguridad de los peajes, tenemos que patrullar junto con la policía, trabajamos para el 911, tenemos que salir a fumigar y a llevar agua a los barrios y a los pueblos de la República Dominicana. Si hay alguna invasión de terreno, tenemos que estar en presencia. Dice, somos también seguridad de algunos directores y viceministros de obras públicas y ni siquiera somos tomados en cuenta. Hay muchos guardias que tienen desde 7 a 9 años en el rango de raso y de cabo y nunca se le ha tomado en cuenta, no se le sube el salario, no se le hace nada. Dice, pero si hay una promoción que pasó cuatro centros, llegó el director actual, el general Rafael Vázquez Espinola, que sí cobra por dos instituciones, cuando ellos dicen que cobran por dos instituciones, que tienen el salario del ejército y luego tienen la compensación de obras públicas o del MOPC. Entonces dice, que sí cobra por dos instituciones, la del ejército nacional y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, pero también cuando el general asume la posición como director de la Comisión Militar y Política del Ministerio de Obras Públicas, los encargados de esos tramos y de departamentos cobran de 70 mil pesos. Y él hizo que esas personas hoy día cobren entre 90 y 110 mil pesos, en general que les estoy explicando. Pero a los aislados, los aislados solo cobran de 16 a 20 mil pesos. Dice, el último aumento salarial que fue reajustado, los alistados de la Comisión Militar y Política del Ministerio de Obras Públicas, fue cuando el expresidente Danilo Medina aumentó 5 mil pesos a la Guardia en general. Queremos que nos pongan el sueldo de la institución. Miren cómo es esto. Atentamente, el ejército nacional y las fuerzas armadas dominicanas. Entonces, señores, miren, voy a explicar en un lenguaje muy aplatanado. ¿Qué es lo que está pasando con esto? Producción, quiero que me pongas, por favor, el cheque de un peso y me pongas la imagen que sale con el depósito digital de un peso que le están pagando de sueldo. Y usted dirá, ¿cómo? Yo te digo, sí. Miren qué es lo que pasa. ¿Dónde está la marrulla con el dinero y las asignaciones con el ejército nacional y los sueldos de nuestros representantes del orden, ¿verdad?, público y de la defensa del país, aérea y también militar. Miren qué sucede, señores. Estos datos que estamos poniendo aquí, de estas transferencias, de estos cheques, de un peso, un peso, en el sueldo que ellos tienen asignado es de un peso, de ciertas promociones que están manejadas por uno del partido del PRM, otro del partido de Danilo y estos militares que no deben deberse, valga la redundancia, a ningún partido político porque son asignados para proteger a los ciudadanos, para cuidar a la nación y todas estas cosas. Estas personas están cobrando una compensación. Una compensación, perdón, no es un salario. Una compensación es una compensación. Eso no es salario. Lo que quiere decir que estos guardias, estos militares, estos policías y todo el que está asignados a obras públicas para dar la asistencia, que eso parece que es una institución de mayodormismo, los mayodormos, las sirvientas del Estado son ellos, esta gente no se va a poder pensionar. Si un guardia de eso le sucede algo, tiene, no sé, una condición médica, se cayó, le dieron un tiro, le mocharon un brazo, se rompió una pierna, le cortaron una pierna, tiene un proceso en el cual va a quedar deshabilitado. Este individuo no tiene forma de mantenerse porque dentro de la estructura de la nómina del ejército lo que está cobrando es un peso. Él no está teniendo seguridad social, él no tiene seguro médico, él no tiene nada bajo la institución de la guardia, porque en el contrato o lo que sea que le dieron, a él le están pagando por la MOPC, que es seguridad vial, pero ¿qué es lo que le están pagando? Le están pagando compensaciones, compensación no es salario, compensación puede ser para comida, para combustible, porque va a quedar en un lugar aislado y tiene que quedarse a dormir en tacito, eso es lo que es una compensación en términos financieros. No es un salario que tiene un orden para que ellos puedan recibir beneficios estatales, especialmente su pensión. Yo quiero saber cómo vamos a decir que un guardia se va a pensionar cuando está asignado en el ejército con un peso de salario. Quiero saber cómo esto puede ser posible, porque matemáticamente no lo entiendo. Entonces quiero, por favor, que coloquemos ahí lo que es esta publicación que entonces, en función del reclamo que se está haciendo y el escándalo que se está formando por este asunto de corrupción, que esto está todo ligado al asunto del calamar, porque esto viene con Gonzalo Castillo. ¿Quién era que manejaba a la República aquí? Esa institución hay que hacerle una auditoría forense. Vamos a buscar entonces la imagen que acaba de poner entonces los medios tradicionales de publicar, que a raíz de todo este caos que estamos presentando, se le va a hacer un aumento de un 15 a un 44% a ellos. Pero yo me hago la pregunta y quiero que producción me haga la matemática y lo pongamos como en un videíto para que la gente lo pueda entender. Si el salario que están recibiendo por las fuerzas armadas y las fuerzas aéreas y todas las unidades castreses del país es un peso, y ahí tenemos el cheque. Si hacemos la matemática del 15% de un peso, que es el aumento que el Estado dice que le va a subir a ellos, entonces uno por el 15% es un peso más 15 centavos, pues es una burla. Si hablamos de un aumento de un 44% y mi salario es un peso en el Ejército Nacional, entonces el sueldo sería un peso con 44 centavos. Porque una compensación no es un sueldo. Y todos los militares de este país tienen que cotizar por la nómina del Ejército Nacional, por la nómina de las Fuerzas Armadas, por la nómina de la Policía Nacional. Ese es el orden, de ahí se desprenden las otras instituciones para las cuales ellos están haciendo servicio, entonces eso debería llevar una compensación para ellos poder dar la asistencia. Porque como van a andar en la calle y van a estar en movimiento y van a estar asistiendo a la gente, tienen que tener un nivel de educación, tienen que tener un nivel de criterio, tienen que comer en la calle, entonces eso es para los viáticos, para que coman en la calle, para que utilicen y tengan calidad de vida con el proceso de la asistencia. Pero como acabo de decir que aparentemente ellos son los mayordomos del país, seguridad vial son los mayordomos del país, los sirvientes del país son ellos. Lo mandan a fumigar, lo mandan a llevar agua a los pueblos, lo mandan a estar en los peajes, que los peajes son instituciones de fideicomiso privado. Que no sé qué tiene que ver un guardia que lo estamos pagando nosotros como una institución pública y que están asignados al Estado dando servicio en un fideicomiso de un peaje. Ustedes están entendiendo la mafia que hay aquí, el entramado que hay aquí, esto tiene años pasando aquí, esto estaba guardado todas estas cosas. Entonces yo quiero que el general Espinoza, Espinola, me explique a mí esta situación. Entonces señores, les voy a mostrar por aquí producción, vamos a poner aquí el volante de una de las personas que nos manda con el cobro de los 7 mil pesos, ¿qué es lo que están cobrando? 7 mil pesos, muchos están cobrando, o sea, 7 mil pesos quincenal, vamos a redondearlo, 14 mil pesos serían, otros están cobrando 16 netos, pero tenemos una situación con ese cobro. Lo que resulta es que las asignaciones están entre 16 mil y 20 mil, pero cuando ellos cobran el salario, le mochan 4 mil y a otros le mochan 2 mil 500. Y queremos saber de qué son esos descuentos, porque cada vez que ellos van a los departamentos correspondientes del Ministerio de Obras Públicas, nadie le da una respuesta. Le están cogiendo 4 mil pesos, le están tumbando 2 mil 500 pesos, pero nadie sabe de qué es. Y para el colmo, también tenemos otro dato, y es que si uno de ellos, la guagua que manejan del Ministerio de Obras Públicas, se le daña algo, una piececita, un circuito, un asunto que tengan que comprar, le dicen arréglelo, que le hacemos el reembolso y traiga la factura. Y adivinen como dicen por ahí, adivinen, no hay factura pagada. Las facturas cuando ellos las llevan no se las quieren reposar, pero ellos que andan en la calle son ellos que tienen que ponerse a resolver eso con los miserables 18 mil, 16 mil pesitos que le están pagando. Entonces, estoy entendiendo por qué el desorden, por qué el desastre, por qué todo el mundo anda buscándose lo suyo. 16 mil pesos para una gente que anda en la calle, que tiene que comprar comida, que tiene que hacer de todo, donde el Estado le está quitando su pensión, le está quitando su calidad de vida, deberían pagarle los sueldos que le corresponden por ambas instituciones, las que me va a pensionar y luego me tienes que dar la compensación del viático porque estoy dando un servicio adicional. Ando fumigando, ando, y esa no es mi función, mi función es el guardia. Esa es mi principal función, proteger la frontera del país, proteger, esa es mi principal función. Señores, vamos más. Y toda esta vaina está ligada a la vaina del calamar, eso viene todo desde el criterio Gonzalo Castillo. Todo esto, esta caja de Pandora que se está descubriendo aquí, con todas estas evidencias, 700 personas, tengo información, 700 personas. Entonces, general, ¿cómo es que lo vamos a resolver? ¿Por qué a un grupo de la promoción suyo usted le está haciendo de todo, le está dando salario, le está subiendo los sueldos, le cobra los dos salarios del ejército, de la Fuerza Armada y también el del Ministerio de Obras Públicas? Y sin embargo, a lo que son de otra promoción, de las promociones de 2016, todo depende de si a usted le gusta o no le gusta la persona, si a usted le parece o no le parece. Y esos pobres infelices andan ahí cobrando un peso de salario y no me diga que es mentira, general. No me diga que es mentira, general, que aquí estamos haciendo abuso de poder y aquí estamos teniendo privilegios. Esa institución no es suya, general. Eso no es suyo. Eso es del pueblo. El pueblo es el que paga todo eso, incluyéndolo a usted, su uniforme, su casa, sus hipétitos, su vaina. General Espinosa, esta vaina se tiene que acabar en este país. En este país hay que hacer 32 cárceles supremas, hay que hacer aquí, por provincia, porque aquí las cárceles no van a dar para las aberraciones de corrupción que aquí se están destapando, de los últimos 20 años de gobierno y de la corrupción de Leonel de Danilo y de Luis Abinader. Esto es una cosa aberrante lo que está pasando en la República Dominicana. Señores, hasta aquí esta información. Espero que usted la pueda compartir, que usted entienda, la digiera, la procese y mire las cajas de Pandora de corrupción que hay en la República Dominicana. Yadira Marte es una manera diferente de hacer política. Yadira Marte, haciendo política diferente. Política diferente. Yadira Marte, haciendo política diferente.